Carlos Rodríguez nos platica esta triste historia, la de María Paula, una niña de tres años con una enfermedad pues casi mortal que la mantiene, intubada desde hace un mes en terapia intensiva, mientras su madre está solicitando ayuda de donantes. María Paula es una pequeña de tres años que lucha para sobrevivir contra una enfermedad desconocida llamada Schwa, síndrome hemolítico urémico atípico, que le daña todos los sistemas, la cual apenas le fue diagnosticada tras numerosos estudios la semana pasada. Este padecimiento ha provocado que lleve hospitalizada un mes en el que ha sido intubada y se le tiene que estar haciendo transfusiones de sangre, plaquetas y plasma. Prácticamente es un gen que altera todo el cuerpo, todos los sistemas, el respiratorio, riñones, neurológico, en la sangre principalmente, por eso se piden muchos donadores. La enfermedad es prácticamente nueva, o sea, se le llama enfermedad huérfana. La niña que es atendida en un osocomio al norte de la ciudad requiere una ampolleta especial para cada semana, la cual cuesta cerca de 100 mil pesos, comentó su madre, quien dijo que esos gastos están corriendo por cuenta del seguro de gastos médicos, sin embargo, necesitan donadores de sangre de manera indefinida, por lo que hace un llamado a los saltillenses a que acudan de lunes a sábado, en horario de 7 a 1 de la tarde, para donar sangre en el área de terapia intensiva del Hospital Cristus Mugersa. Pues resistió, vaya, ella se siguió aferrando a la vida, de las tres veces que nos han pedido que ya nos despidamos, o sea, ahora sí que yo me inclino con él y le digo que la tiene en sus manos. Durante las últimas semanas, la señora María Padilla se ha refugiado en Dios, pues los doctores le han dado poca esperanza de vida a su pequeña niña, a la cual quiere volver a ver feliz de regreso en su casa. Carlos Rodríguez, en Telezócalo.